La noche de este pasado 7 de octubre fue mágica en el palenque de las fiestas de octubre en Jalisco, tras días de incertidumbre por la salud de Christian Nodal, quien había estado hospitalizado debido a una fuerte infección estomacal. El cantante regresó al escenario con una energía renovada frente a miles de fans que habían esperado su regreso. Nodal entregó cada canción con pasión y entusiasmo, dejando claro que estaba listo para retomar su carrera. Sin embargo, el regreso de Christian no fue la única razón por la que la noche se volvió memorable, ya que también celebraban el cumpleaños número 21 de Ángel Aguilar. Desde la medianoche de este 8 de octubre, las redes sociales de Ángela se inundaron de felicitaciones, pero ninguna fue tan esperada como la de su esposo. Cuando el reloj marcó las 12, Nodal hizo una pausa en su presentación para dedicarle unas palabras muy especiales a Ángela. Ante el deleite del público, que aplaudía y vitoreaba, Nodal la invitó a su esposa a subir al escenario para bailar juntos. Lo primero es la ciudadanaLE de San Monáut en jalón y por el palacio. La sorpresa no terminó ahí. Christian, siempre atento a los detalles, había preparado una sorpresa para Ángela que dejó a todos sin palabras. En sus historias de Instagram, Nodal compartió una imagen donde la pareja aparecía rodeada de un romántico círculo de rosas rojas y luces, con una atmósfera casi de cuento de hadas. Los dos alzaron sus copas para brindar por otro año de vida para Ángela, ella luciendo un elegante atuendo y su característico sombrero sonreía mientras Christian la miraba con ternura. ¡Feliz 21 vuelta al sol, vida mía! Escribió el cantante en la imagen, un mensaje breve pero lleno de significado y amor. Nodal, más adelante publicó un video que reveló más detalles de la sorpresa. En el clip, los cantantes estaban rodeados de rosas, con un imponente 21 iluminado en el fondo que conmemoraba el nuevo año de Ángela. Para culminar el momento, se encendieron fuegos artificiales que iluminaron el cielo. Queremos saber su opinión. ¿Qué les pareció la sorpresa que Christian Nodal le preparó a Ángela Aguilar por su cumpleaños? ¿Piensas que fue el mejor regalo que pudo darle? Comenta, que estaremos leyendo sus comentarios. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos y familiares. También asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!